Esta es la historia de Harry, un chico joven que planeaba ir a casa de sus padres, por lo que se despide de su novia Chloe. En la estación de tren, unas chicas que estaban grabándose, captan su cara por error. En las escaleras, Harry ve pasar a un chico que tenía una apariencia parecida a él. Se sienta cerca a una mujer, y ésta se aleja de él por sus prejuicios, ya que el chico es extranjero. Harry se sube al tren para llegar a casa de sus padres, y en internet circula la noticia de que alguien puso una bomba en la estación en la que el chico había estado hace un momento, y fallecieron 14 personas. Harry avisa a su novia que se encuentra bien, y llega a casa de sus padres, los cuales están felices de saber que se salvó del atentado. Su padre le muestra que instaló un nuevo sistema de seguridad en la casa, al que puede conectarse por medio de su celular. El chico sube a la habitación en la que se quedará, y va a saludar al perrito de la casa. También entra en la vieja casa del árbol que su padre le había hecho. Mientras habla con sus padres, nos enteramos de que ellos se irán de viaje por el fin de semana, y Harry les cuidaría la casa. Así que el muchacho más tarde se despide de ellos, le da de comer al perro, y se conecta al sistema de seguridad. Habla por videollamada con su novia, y ella planeaba llegar al día siguiente, ya que el chico tenía casa sola. En eso Chloe le pide que mire las noticias, ya que estaban mostrando la foto de un sospechoso del crimen, y la persona que mostraban se parecía mucho a él. Su novia se burla de la situación, pero a Harry no le hace gracia, y dice que se nota que no es él. El chico entra a sus redes sociales y busca el hashtag de la estación de tren, para ver lo que la gente estaba opinando del incidente. Vemos que personas de diferentes partes demostraban su enojo por lo sucedido, y muchos sentían rechazo por los extranjeros. Habían personas decididas a determinar la identidad del culpable, y empezaron a difundir la foto del sospechoso. De repente una chica al ver la foto, publica que el sospechoso se parecía a uno de sus compañeros de la escuela. Las personas de internet la presionan para que revele su identidad, y la chica publica el perfil de Harry. Los usuarios de la red social empiezan a hacer su trabajo, y hacen comparaciones del sospechoso con las fotos de Harry. El chico se da cuenta de lo que estaba pasando, y nota que habían muchas personas intentando escribirle. No puede creer lo que sucedía, ya que muchas personas daban por hecho que él era el criminal. Y todo empeora cuando las chicas que lo grabaron en la estación, publican el video confirmando que Harry estuvo en el lugar ese día. Casi todos los usuarios estaban convencidos de que Harry era el culpable, y habían personas queriendo cobrar venganza. El chico llama a la policía para informar de la situación, y le dicen que estas amenazas de internet, por lo general no llegan a nada, así que le piden que se calme, y si nota algo raro vuelva a llamar. Después el chico llama a su novia, y esta le dice que hay varias personas molestándola por redes sociales. Así que ella también decidió que era mejor no ir a visitar a su novio, dadas las circunstancias. El chico se molesta porque le están dando la espalda, y mejor saca al perro a hacer caquita. Varios usuarios anónimos de internet están planeando encontrar a Harry para vengarse. Empiezan a investigarlo, y descubren a su novia, y también determinan la ubicación de su apartamento. También averiguan información sobre su madre, y al poco tiempo encuentran la dirección de la casa de sus padres. El chico no deja de recibir mensajes de gente, y prefiere ignorarlos a todos. Pero se siente intranquilo y no puede dormir. En las noticias ve que ya estaban comparando su rostro con el del criminal. Alguien llama al teléfono de la casa, diciendo que es el doctor de su padre. Sin embargo, son las 2 de la mañana, por lo que Harry nota que es mentira, y la persona detrás del teléfono confirma que el chico está en esa casa, y dice que irán por él. Harry empieza a escuchar ruidos, y se va a revisar por la ventana, y en las cámaras de seguridad logra ver pasar un auto. Decide revisar de nuevo internet, y se encuentra que alguien había entrado a su departamento, destrozaron todo, y le dejaron mensajes pintados. El chico llama de nuevo a la policía y dice que hay gente que lo busca para hacerle daño. Le dicen que enviarán oficiales a su apartamento, y también un oficial a su ubicación actual para que se sienta seguro. Sin embargo, no saben cuánto tardará en llegar la ayuda, debido a que se encuentran muy ocupados en ese momento. El chico estaba a punto de publicar en sus redes sociales, que él no era el culpable del atentado, pero se detiene cuando escucha al perro ladrando. Va a revisar de nuevo las cámaras, y ve que alguien estaba tapando las cámaras de seguridad. Con su celular graba a las afueras de la casa, y confirma que había un extraño intentando entrar. Debe esconderse, y se lleva el perro consigo. Pero este no puede controlarse, y termina escapando para ir a ladrar al intruso. Al poco tiempo el perro deja de ladrar, y Harry baja despacio para revisar, encontrando que habían mandado con San Pedro al animal. Se escabulle para llegar a la cocina y tomar un cuchillo. Se esconde detrás de un sofá, y el intruso estaba a punto de encontrarlo, por lo que el chico usa su celular para encender un parlante, y aprovecha el ruido para escapar. Pero cuando intenta salir de la casa, se encuentra con otro sujeto que lo persigue. Este le avisa a su compañero, y Harry sube a esconderse en una habitación. Desde ahí revisa las cámaras con su celular. Analiza la ubicación de los intrusos, y cuando quiere salir, se encuentra de frente con uno, y al estar atrapado no le queda de otra que salir por una ventana. Abajo había una piscina, pero era muy arriesgado saltar, por lo que intenta escapar por el techo. Los intrusos salen por la ventana para atraparlo, y Harry se resbala cayendo en la piscina. Logra sobrevivir, y procede a salir del agua, pero las llaves de su auto caen al fondo. Corre a través del bosque, hasta que llega a la casa de su vecina, la señora Daly. La mujer se levanta sin entender lo que pasa, y le abre la puerta al reconocerlo. El chico le pide que cierre todo con seguro, y la anciana le pide que le dé explicaciones. Harry se calma un momento, y dice que unos chicos lo estaban persiguiendo, y él quiere ir con la policía, pero la mujer le dice que le preparará un té, debido a que estaba empapado, y después de que se recupere irán con la policía. Mientras preparaba el té, la señora escucha en la radio que los usuarios de internet, habían encontrado al culpable del atentado de la estación del tren, y que su nombre era Harry. Así que la doña se da cuenta de que se trataba del chico que estaba en su sala. Cuando le lleva el té, le pregunta si las personas que lo persiguen estaban armadas, y el chico dice que tenían martillos y bates. Este se siente intranquilo y quiere irse de una vez, pero la mujer le pide que se quede sentado, mientras le trae galletas. Pero en realidad la vieja traicionera fue a hacer señales de luz, para que los intrusos encontraran la casa. Después le empieza a preguntar al chico por su país de origen, y revela que ya sabe que él es un criminal. Cuando Harry quiere explicarle las cosas, la mujer lo amenaza con un cuchillo, y lo distrae lo suficiente para que uno de los intrusos llegara a atacarlo. Empieza a golpearlo mientras lo culpa por el atentado del tren, y al chico no le queda de otra que defenderse, y acaba con la vida del tipo. Se va del lugar y se quiere subir a su auto, pero se da cuenta de que no tiene sus llaves. Así que debe ir a buscar otras llaves para irse en el auto de su padre. Antes de poder arrancar, el otro intruso lo encuentra, y lo saca del vehículo para darle una golpiza. Este lo graba diciéndole que pida perdón por lo que hizo. Mientras va por un hacha para acabar con todo, Harry aprovecha para escapar. Pero estaba muy herido, por lo que solo logra llegar a la casa del árbol, donde se esconde. Cuando el intruso llega a buscarlo, el suelo viejo de la casa se rompe, provocando que el tipo quedara herido de gravedad. Harry aprovecha para escapar y subir al auto, e ir a la estación de policía, mientras escucha que su novia le pide perdón por haberle dado la espalda antes. Al cabo de una semana, vemos que en las noticias encontraron al verdadero culpable, y varios usuarios de internet borraban los comentarios que habían hecho de Harry. Una reportera se encuentra entrevistando al chico, para que su historia no fuera olvidada tan fácil y la dieran a conocer al mundo. Y así acaba esta historia. Coméntame qué te pareció.